El plan de la música El plan de la música El plan de la música O, A, 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 O, O O, 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 O ¿Qué te parece el plan? ¿Es corto? ¿Cómo es lo que es? Eh... es más bien general OK Bueno, graba La primera pregunta tiene que ver justamente con La Plata Aprovechá que estamos acá y saber tu relación con la música Como músico platense Y tu relación con el Indio Solari Otro gran autista de esta localidad Bueno, la verdad que la música sigue siendo el motor más importante en mi vida En mi vida y en la de Los Estelares Estamos generando las nuevas canciones del próximo disco Que ya entramos a grabar Producido por el querido Juancho Baleirón Así que Los Estelares estamos como muy a full con la música Y es un gran placer contárselo Epa, sí, qué bueno, un nuevo disco de Estelares Así que estaremos escuchándolo Y mi pregunta hace referencia a cómo harías vos para que el Indio escuche este disco Mirá, la verdad es que no sé en qué anda el Indio No sé si, si, qué está escuchando Alguno que otra vez algún colega me ha dicho que el Indio escuchaba Estelares Pero la verdad que por ahora no tengo ni idea de qué es lo que está escuchando del Indio Y tampoco estoy pensando en lo que está haciendo el Indio Estoy pensando en lo que está haciendo Estelares Bueno, entonces podemos asegurar que no tenés manera de contactarte con el Indio Perdón, no entiendo ¿Ustedes vienen a hacerme una nota a mí o qué es lo que quieren? No sé, no tengo manera de contactarme con el Indio Bueno, lo que les gustaría la verdad es hacerle la nota al Indio, ¿no? Claro, la nota del siglo La nota que nadie pudo hacer La nota con el Indio Eso queremos Bueno, la verdad que sé yo, muchachos No sé, no sé qué es de la vida del Indio Ni lo único que da vueltas como comentario Hace más de 10 años aquí en los alrededores de La Plata Es que el Indio come pizza en una única pizzería En donde se dice Se hace la mejor napolitana del mundo Así que quizás por ahí lo puedan encontrar Che, ¿me dejás manejar un poquito? ¿Te parece tan? Estamos bien así Dale, Ruli Comparte Bueno, está bien Pero sabés manejar posta, ¿no? Sí, la tengo re clara Confía en mí Bueno, vale Le tenés que revisar los frenos, Rulo No anda bien esta moto ¿Vos estás bien? Sí, yo sí Bueno, lo importante es eso Que vos estés bien Dale Empujémosla ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Che, Ruli ¿No se te fue un poquito la mano con esto de... Esto que te dijo el psicólogo? De terapeuta fue muy claro Es por el bien de la pareja Más allá de que seamos un equipo Está bueno que cada uno pueda mantener su individualidad Su espacio creativo Vámonos ¿Y con la pizzería qué hacemos? Buenas, buenas Ya te llamó Tano, Rulo, ¿qué hacen? Tanto tiempo ¿Qué haces? ¿Todo bien, mono? Bien, bien Sabés que estamos buscando hacer unos manguitos extra Viste, justo es un momento del mes complicado Y no sé, si nos ocurrió Capaz te podemos dar alguna mano Con un cliente importante Alguna personalidad Quizás del oeste No sé Parque en el lugar Mirá, sabés que ahí por esa zona Te va el cliente número uno Pide pizza toda la semana El tipo es muy exigente Le gusta la Pugaceta, Napolitano y Muzarela Justo hoy hay que ir para ese lado Y bueno, ¿cuándo empezamos? No, pará, pará, pará ¿Qué? Ya, no es ahora, todo ya, ya Ustedes quieren todo ya, ya No, primero tienen un par de cosas que hacer Para ingresar acá Y después llegar hasta el chabón Unas coordenadas Pero es el número uno, ¿eh? Mirá que no le gusta la pizza corrida No le gusta que la sacerdote una verde Jodido Y es muy difícil el examen Experiencia previa Yo en la época de la secundaria Repartía volantes en la One Street ¿Qué es lo motivo de este trabajo? Los descuentos en pizza para empleados ¿Color preferido? Rojo o vermellón Verde esmeralda Un tema de Luis Miguel Cuando calientes hoy Eh, no sé tú Muchachos No se pongan mal Tomense una birrita Sigan insistiendo La nota del siglo Los espera Domingo de por medio El indio va camuflado A Parque Rivadavia A comprar Cassettes Truchos ¿Eh? De los redondos Porque él colecciona eso Lo que pasa es que por supuesto Va totalmente camuflado Domingo de por medio No puedo dar más pistas que esta Pero bueno Es una gran pista Hay que animarse Hay que estar ahí Hacer la guardia Y bueno Por supuesto Hay que desconfiar De todas las personas Que pasan por el Parque Rivadavia ¿No? Dale indio Este copate Ponerle buena onda Es la nota de tu vida A ver si me entendés La nota de tu vida Te la van a hacer estos chicos Los mejores Así que si vos querés Estar bien Ya estás arriba Ya arriba de todo Compártelo a hacer la nota Dale Chao Vamos a usar Un precio muy alto Pago Quiso resucitar un muerto En la nota de tu vida